What up guys, su compa Giovanni here to answer more questions Alright, vamos a empezar con esta primera pregunta que llegó de Anaí Ordaz Dice, hey I have a question, what if you love to sing But you're scared nobody will like it And you kind of feel like you need more ¿Qué me aconsejas? He escrito varias canciones pero muy penosa Anaí, lo primero que quiero aconsejarte es que tienes que ignorar todos los comentarios de otras personas Si la neta te gusta hacer algo, lo tienes que hacer porque a ti te gusta Y no por complacer a cualquier otra persona ¿Are you really going to stop singing just because you're scared of what other people are going to think of you? You have to go out there and try different things and just like do stuff because you love to do it Not because you think other people will think it's cool Or like you have to ignore all those haters or you have to ignore all those opinions about you Life is short, just enjoy it, do what you love La vida es muy corta Pero también dices que you feel like you kind of need more and that's okay You're aware of your strengths and your weaknesses Entonces, si sientes que ocupas más, pues ponte a ensayar todos los días hasta que sientas que ya puedes dominar esto Hay un chingo de videos en YouTube donde enseñan diferentes ejercicios para poder controlar tu voz más y cantar mejor Entonces este, fíjate en YouTube, cómo cantar, cómo cantar mejor O sea, yo tengo un video ahí que te puede ayudar Y este, just practice every day until you feel confident in your abilities to sing También dices que has escrito varias canciones pero eres muy penosa Si sientes que tu fuerte es escribir canciones pero no cantarlas enfrente de las personas Entonces team up, team up with someone who's good at performing or who's good at singing already Y dile, hey, aquí tengo unas canciones a lo mejor te gusten Y si te gustan, a lo mejor podemos trabajar juntos Recognize your strengths If your strengths is writing songs and not performing Then team up with someone who is good at performing, alright Muchas de las veces pensamos que tenemos que hacer lo mejor en todo Alright, you don't have to be good at everything Just focus on your strengths And that should be good enough for you Pero también if you want to take away your shinies or you want to work on that Te aconsejo que ensayes una canción lo mejor que puedas Todos los días tú sola, tú solita en el espejo canta y todo eso Y ya que sientes confianza en ti mismo de cantar eso lo más mejor que puedes Háblale a un grupo de amigos o tu familia y diles Hey, tengo una canción, la quieren escuchar And just do a little show for them Like, they're your family, they're not gonna do anything to you Entonces canta para ellos y poco a poco vas a ir perdiendo ese miedo Después puedes empezar a dar shows a tus amigos O shows en tu escuela, a veces tienen talent shows And like, always push yourself, push yourself, push yourself Porque if you're always stuck in this little box Like, you don't know what's out there Alright, so that's my little tip Good luck with your music And let's move on to the next question El compa YFK.Orlando dice Thanks for the supportive videos It really helped me out, no problem dude But I need some ideas on making big money for my dream guitar That's a good question bro, you wanna buy your Takamini You wanna buy your JJ, your Legacy There's a lot of ways that you can make money quick The first way to make more money is just to get more privadas Get more tocadas with your grupo Go out there, meet more people And just start promoting yourself Like, go crazy Make a whole bunch of videos And start posting them everywhere And start, start, like, start building clients Like, encuentra clientes para que te contraten cuando te ocupen Nightclubs, hit up a whole bunch of nightclubs on Instagram Just hit them up and dile Hey, here's a video of us playing You interested? And hopefully some nightclubs here you back up And give you guys work Y finalmente otra manera de hacer dinero con tu grupo Es con WIPA Si no sabes que es WIPA Es cuando tu grupo va a diferentes restaurantes Y ellos te pagan a veces una base Como puede ser $250, $300 Para tocar ahí una cierta cantidad de horas Puede ser 3 o 4 horas Y mientras estás ahí Puedes vender canciones a las personas que están comiendo ahí Entonces, por ejemplo Vas a una mesa y les dices Hey, ¿quieres escuchar una canción? Veinte la canción Y así, así puedes agarrar más dinero And just start saving up Save all your gig money month after month And if you really hustle, bro You could get your dream guitar in a couple of months, alright So make that tocada money Go out there Finalmente les voy a hablar de un tweet que escribí Que dice Why should I stop doing what I love Just because some stranger leaves negative comments Am I really gonna let that affect my happiness? Alright, muchas gracias Estoy en Instagram o en YouTube o lo que sea Y miro videos de diferentes personas Que están subiendo sus requintos Están subiendo sus canciones Y de repente Like some random stranger Comes and comments something negative Like, oh, you suck You should quit guitar You should quit music And people let that affect them I'm like, what the fuck Why would you let some stranger Who you don't even know Make you stop following your dreams? It doesn't make sense to me Are you really gonna let that person Affect your happiness? Like, you love playing music And all of a sudden You're gonna stop Just because some random dude On the internet told you to stop Cuando veo eso En vez de enojarme I just feel bad for that person Because their life is so bad That they have to go on different profiles And write negative comments To try to bring them down to Por eso digo Just ignore the haters Because there's always gonna be haters Just focus on you And focus on being happy And doing what you love And that's my advice Y con eso voy a terminar este video Espero te haya gustado Si te gustó Don't forget to like Comment down below Subscribe, subscribe, subscribe Activa la campanita And don't forget to share this podcast With your friends I'm watching Alright See you guys in the next podcast Later See you guys in the next podcast